¡Qué lindo que suena el tarta! ¡Increíble! Buenas amigos de Elevate, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Vamos a tener la posibilidad de conectarle La selectora rápida al Fiat 1 Selectora que está hecha para la caja Lancia Que es una reforma en la cual vamos a dejar de tener una sola varilla Vamos a pasar a tener dos varillas que manejen la palanca Y vamos a descartar una de las tres varillas que están del lado de la caja Así que va a ser un trabajito que vamos a tener que tomar el tiempo Pero según los pasos que me pasó Maxi de MQ Pro Part Vayan a seguirlo en Instagram que tiene elementos de cuarto de milla Fiat, Gol, Corsa y otros autos más Pero básicamente tiene de todo eso Vamos a instalar esa selectora rápida Y bueno, vamos a arrancar con algo que hice allá en Tres Arroyos Como yo lo había dicho, ahora estamos en Buenos Aires Pero arrancamos a desarmar lo que es algunas cosas Y les voy a mostrar parte por parte de lo que trae esta selectora rápida Acá están todos los elementos que lleva esta selectora rápida De doble varilla Lo que tenemos acá es esta varilla que va conectada con la palanca Y esta es la torre Va con la palanca conectada a esto Esta va a ser la varilla que vaya para abajo Como la que tenemos ahora en la única Esa va a ser la que maneje eso Y después tenemos dos varillas rotuladas Que van a ir conectadas al varillaje que mueve directamente los cambios Por otra parte tenemos a esto que es el famoso chapón Que va agarrado a la cremallera de dirección Por lo cual nosotros tenemos que sacar dos tornillos de la cremallera Y volver a ponerlos con esto Y acá sería donde pasan las dos varillas Ahí tenemos el primero Y de la otra punta Acá es el segundo Estos dos hay que sacar Y después ver para poder sacar la ventana Bueno gente Ahí salieron esos dos tornillos Que como estaban las fosas se facilitó bastante En esos dos tornillos Voy a probar a ver si entran bien Es acá Donde tendría que Meterse el chapón Si En calzas justito El tema ahora es donde hacer el agujero Que es lo más Por ahí Por así decirlo Creo lo más difícil Por el momento ¿no? Pero bueno Ya saqué esos dos tornillos Qué buen pomo El chico filma con la mano derecha Y trabaja con la izquierda Todo al revés así Acá Acabo de sacar las varillas Recuerden que para sacarlas Van a tener una tuerca 13 Pero acá Van a tener que agarrar la parte Para que vean Desde este lado Van a tener que poner una llave 10 Porque si no se les va a girar la tuerca Y van a estar haciendo fuerza Al cohete Tomen la palabra de uno que Lo hice desde su propia experiencia Ahí en el fondo ¿Ven? Ese segurito Lo voy a sacar con el destornillador Mamá eh No se ve nada Lo saco con el destornillador Y según me comentan Cuando saque esto Ya después Sería sacar para arriba Y que se salga Y después podemos sacarlo bien Porque quedó Este Que genera el movimiento De las varillas también Este es otro de los que genera el movimiento Y de ahí vamos a poder usar El otro chapón Que bueno Ahí Se va a llegar el momento de Cortar Así que Pasos Ya hechos tenemos Se sacó toda la base de adentro Como ven bueno Vamos a Tener que ver como ponemos la torreta Que la torreta se encuentra En este momento No la encuentro Está por todo el quilombo de acá Lo último que van a tener que sacar Es Este pivotito Que lo que hace Bueno Si lo tenés puesto No te va a dejar Colocar el Nuevo chapón Porque te va a hacer tope Y te va a sacar mucho Pero mucho más para afuera Así que la idea de ahora Sería ponerle Este chapón Y después ver como Colocar todo Hay que sacar Este tetoncito Cuando lo sacamos Vamos a tener espacio Para sacar el tapizado Para sacar el tapizado Y ahí poder ver Como sería el tema Del agujero Sacamos el pedazo de fombra Y acá se puede ver El agujero Donde Pasan las varillas ¿Si? Donde pasan las varillas Y hay que agujerear un poquito más Para agrandarlo Ahí se está presentando un poco Se hizo un agujero Bastante pronunciado acá Y bueno Con una agujereadora El tema es ahora Hacer enganchar Donde va el chapón El resto De las dos varillas rotuladas Pero bueno Ya va tomando bastante color Bueno después De que pasen Lo que es La varilla Que va arriba del todo Conectado acá Lo único que voy a hacer Es Ajustar ¿Si? Ajustar Y después también van a tener que pasar La de abajo Pero la más difícil para pasar Es la de arriba Ya que esa es donde está Haciendo el famoso tope Que si no haces la ventana No lo vas a poder pasar Así que después de ajustar Esto como ven En un espacio bastante reducido En este momento Vamos a seguir después Con la parte De la conexión De la varilla de abajo Y después Ya las otras varillas rotuladas Que van conectadas Acá La segunda varilla Va conectada En este pivoteo Entonces A ver gente Le damos rosca A la varilla rotulada Hasta que agarre bien Y ya tenemos Las dos varillas La de arriba Y la de abajo Conectadas desde el lado Desde afuera Desde el lado del motor Después falta conectar Las rotuladas Una va acá Acá Y la otra va a ir En este sector Así que Falta eso Hubo que sacar La consola de abajo Porque ya quedaba fea Y además No estaba permitiendo Laburar bien Así que bueno Solamente falta Amurarla Esto va enganchado Con un tornillo Como ven Está puesto acá Después Pasa otro tornillo por acá Y acá está la palanca Falta el pomo Y amurarlo acá Acá hay que hacer unos agujeros Y pasarle unos tornillos Pero bueno De a poco va quedando Como pueden ver Hay que solamente Acomodar El despelote Le saqué el estéreo Para tener más espacio Y para poder trabajar Y también para que puedan observar Cómo es el recorrido Con el cual quedaron Estas dos varillas Ahí ven Es donde está el agujero Por donde pasa Que se agrandó Ya quedó toda puesta O sea Ya les había mostrado Cómo eran las partes Ya terminé poniendo Obviamente Este pomo Que ya lo teníamos En la palanca anterior Y por supuesto Va enganchado Con la primera Con la varilla de arriba Con este tornillo Y después tenemos Lo que es La palanca Que va agarrado En el medio de acá Y después Tenés Estos tres agujeros Si Van a Van a tomarse Un tiempo Ustedes Si quieren comprar Esta selectora Que está bastante copada Para regularla Si En estos tres puntos No solamente Se regula desde acá Sino que también Tenemos Para regularlas A las varillas Desde este sector Desde acá mismo Donde ven Las varillas Rotuladas Por ahí son rotuladas Y acá Un claro ejemplo Es que le pueden Ir estirando La rosca A medida De que quieran Cómo entran los cambios ¿Si? Además de que Cómo quieran Que entren los cambios Sino que entren bien Los cambios Me quedó A mí muy cortito Así que me va a costar Un poquito adaptarme Ahora vamos a salir A dar una vueltita A ver cómo quedó Para andar despacio Y obviamente sería La primera vuelta En el uno Después de tanto tiempo Porque ya está todo En marcha Ven Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Marcha atrás Así que ven Vamos de vuelta Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta A ver La primera bien La segunda joya La cuarta La cuarta es bastante cortita Así que Vamos a ver Qué pasa Va a ser cuestión De adaptarse Porque Realmente No tuve La posibilidad De probarlo Como corresponde Al auto Así que Cuando Exista la oportunidad Se saldrá a probar bien Ahora vamos a Emprolijar un poco acá Pero Ya tenemos Gran parte avanzada Que quedó demasiado linda Bueno gente Esta Va a ser oficialmente La primera vuelta Con el uno Después de tanto tiempo Y Mejor Probando La selectora DMQ Pro Part Así que Nada Estoy re maní Vamos a hacer una vuelta De manzana tranqui Porque No conozco el lugar Y nada Es para mostrar Y ver Cómo quedaron los cambios Así que Vamos a darle un poquito de marcha Marcha atrás Joyo Tengo todos los Espejos desacomodados Gente Qué lindo que suena el Tartá Increíble !!!! Venga 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 Bueno, agarraron ahora que es como un rey bueno, loco Vamos a ver qué onda Traganti Ah, pa' que corte esta Tercera Cuarta, pero bueno, no vamos a poder tirar por acá Así que volamos acá No lo puedo creer, gente, eh No lo puedo creer Segunda vuelta Mamá Increíble, conociendo el barrio de Morón El barrio de Lifan, también Me olvido también que no tengo El que destraba a los guiños Por eso también hay que acordarse de que Lo tenés que desactivar manualmente Pero... Va joya Voy a tirar una prueba de tranque Bien Bien por ahora Bien No puedo creer lo que es Lo corto que está este auto Y con el embrague Tengo una cara de pisar O sea Pero bueno Ya falta poco Ya falta ritmo, poco Mamá mía Y ahora Punto muerto Le tengo que encontrar la mano Pero mirá Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Vamos primero Punto muerto Te taladra la cabeza El bumbun Ya... Para andar todos los días Me parece que... Es un taladro Pero... Suena hermoso No se imaginamos Te van a echar del barrio ya Ahora todo el mundo me van a decir Pisalo, pisalo Pero no No se pisa... En estas zonas ¿Vos qué decís, Claude? Yo pienso que no Hay lugares para hacer eso Acá tenemos el motorhome Impecable La verdad Impecable Estaba un poco nervioso Porque era la primera vez manejando acá en Buenos Aires Y... La verdad Quedó... Quedó joya Hay que ver cómo... Cómo se comporta Y cómo lo... Lo agarro yo después la mano Cuando empiece a tirar los palancas De verdad Pues ya vieron que yo soy un poquito muy arrebatado Para tirar los cambios Vamos a ver Si no después podemos jugar un poco con la regulada De... De la palanca y todo eso Pero bueno La verdad que... Muchas gracias Eh... A todos obviamente siempre al IFAN Y... A MQ PROPART Que... La verdad, papá Impecable Eh... Hay que agarrarle la mano Pero... Tenemos ya la selectora rápida Es una reforma Que... Está muy copada para hacerla Para la caja Lancia Si tenés un 147 que le pusiste caja Lancia también 128 Eh... Además me estuve llegando con unas fotos de un 128 Si no me equivoco Y de un FIBA 1 La verdad que... Maxi un grosso Siempre... Atendiendo las dudas por... Por Whatsapp Porque la verdad Sos un... Sos un capo Y... Nada... Eh... Muchísimas gracias gente por haber visto el video Si te gustó, si es así Suscríbete y dale like Para que Lega TV siga en marcha Y debajo de la descripción Te dejo todos los datos Para que te pongas en contacto Y... Si te gusta Le podés meter Así que nada Nos vemos en la próxima Y ojalá sea en un autódromo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!